Pregunta Alex desde Cartagena. ¿Cómo sé si tengo sífilis? La única manera de saber si tienes sífilis es mediante una prueba. Debes saber que aunque no presentes síntomas mientras tengas la infección, puedes infectar a otras personas. La infección por sífilis avanza por etapas y pueden observarse diferentes síntomas. La fase primaria, a veces difícil de notar, puede aparecer una llaga indolora por el sitio donde entró la infección, ano, boca, pene, escroto, recto, vulva o vagina y desaparece al cabo de 3 o 6 semanas. En la fase secundaria pueden surgir puntos rojizos en la palma de las manos o pies durante entre 2 y 6 semanas y en ocasiones hay disminución en el peso, caída del pelo y síntomas similares al de un agrime. En la fase latente, por años no hay síntomas, aún sin recibir tratamiento. Y finalmente, en la fase avanzada, la bacteria de la sífilis se reactiva varios años o décadas después. Ataca diferentes órganos del cuerpo, causando ceguera, parálisis, trastornos mentales e incluso la muerte. La sífilis es una infección tratable y curable. Sal de la duda y hazte el examen de detección de sífilis y pruebas para otras infecciones sexuales. Llama al 601-744-7633 o visita www.orientame.org.co Sal de la duda y hazte el examen de detección de sífilis y pruebas para otras infecciones sexuales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.